Hola a todos, bueno, hoy os quiero enseñar el outfit del día y bueno, llevo un recogido diferente a como me veis normalmente y es que llevo nada, un par de horquillitas aquí cogiéndome el flequillo y bueno, para cambiar un poquito, vale, llevo este maquillaje que lo vais a poder ver en el look de novia que he colgado, supuestamente lo colgaré antes de este, que más, llevo, vale, os enseño, a ver, llevo esta camiseta que es así de manga de murciélago, que ahora para este tiempo pues me gusta bastante, llevo este colgante, a ver si lo podéis ver ahí, es súper bonito y los hago yo, o sea que espero que os guste y ya iré subiendo cositas mías, también. Llevo, a ver si me podéis ver, bueno, casi que voy a bajar un poquito la cámara, a ver si se ve, nada, unos vaqueros así normales, de color clarito, llevo este bolso, así que es el que enseñé en un tag, que es de mi saco, lleva este así súper chulo y el cierre así de monedero de esos antiguos, y nada, pues este, y en los pies, os enseño, a ver, no sé cómo enseñarlo, movimientos raros por aquí, vale, así podéis ver el vaquero también, que es este vaquero normal, y el el zapato, joder, a ver, concentremos, es este de aquí, que lleva estas tiritas, pero no se ven con el, con el de esto, vale, uff, madre mía, vale, lo he puesto todo bonito, vale, pues este sería el, el look de hoy, con el que voy a salir a un ratillo por ahí, y nos vemos en el próximo, un besito.